¿Eres nuevo en el canal y quieres la versión sin censura de forma gratuita? Pues bueno, te explico cómo. Simplemente te venís aquí abajo en la descripción del vídeo, imaginemos que quieres ver esto. Y como podéis comprobar, solo hay un contador aquí porque YouTube y el copyright no se llevan bien. Así que me he abierto un Patreon público, de acuerdo, aquí abajo encontrarás siempre el link donde puedes verlo de forma gratuita para todo el mundo. A cambio, ¿qué te pido? Bueno, si te apetece y quieres, puedes dejar un like en el vídeo, un comentario si tienes ganas, y ya si eres multimillonario, o puedes apoyarme haciéndote mecenas en Patreon o eligiendo tú mismo tu propio anime. Eso sería todo, gente. A disfrutar. Gente, hola a todos, soy Paquejo, estos no son de anime, vamos a ver capítulo 12. Tetas y culos, culos y tetas. Vamos allá. Capítulo 12. Let's go. Seguramente no. Gracias. 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 Hay gente muerta. Vaya. Parece que le van a añadir un poquito más de sangre al asunto, ¿no? Gracias. 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 Vaya. Vaya. Dice... A��jado. Dice. 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 no es lo que esperaba pero vale eso ya no es recompensa teoría eso ya no es recompensa es un pedazo de coño y se va a tragar a estas dos pues han muerto ¿no? nos han matado ¿no? ¿sí? ¿seguro? ¿seguro? ¿sí? ¿no? ¿sí? ¿sí? Tengo pito para todas ¡Gambay! 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 A ver... ¡No! ¡A las dos ya no! Conveniente terremoto. Conveniente terremoto. Conveniente terremoto. Perdón. Vaya. Sí, me pega. Sí, me pega. Sí, me pega. Sí. Estaba ella conduciendo. Estoy yo alucinando. Estaba ella conduciendo el coche. Ah, no, no. Vale. No, no, no. Sí. 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 Gracias. Una cosa estará enlazada con la otra. Bueno, a ver. A ver cómo te digo esto. A ver cómo te digo esto. coño, estoy empanado. ¿Este es el último? A ver, voy a buscar rápido si van a tener más. Imagino que no, ¿no? Van a hacer 12 clavados y ya está. A ver, mato no sé qué, no sé cuánto buscar. ¡Ah, no! Todo, no. Me da igual, madura, no quiero ir. Me da igual la distancia que estés, madura, no pienso ir. A ver. ¿Cuántos capítulos? Ahí está, 12. Bueno, ¿cuántos capítulos tendrá, mejor dicho? Bueno, por todos lados, 12, ¿no? Ah, sí, pues sí, ha sido el último episodio, otro anime que termina, ¿ok? Pues nada, anime terminado. Lo cierto es que está puesto como un poco más interesante en los tres últimos episodios, ¿no? Un poquito de ok, puede haber algo más, ¿no? E incluso para las peleas pueden estar chulas, los poderes de las diferentes chicas pueden estar chulos. Está bien, la verdad. Al final ha estado mejor de lo esperado. Gente, me he terminado. Nos vemos en siguientes vídeos y en el tier de anime, claro que lo tengo que hacer. Bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!